Un accidente en Quito deja dos fallecidos y tres heridos, uno de ellos es jugador de la Liga Deportiva Universitaria. Los caudales continúan bajos, mientras los cortes energéticos permanecen reducidos esta semana. Los detalles hoy en las noticias del día. Un aparatoso accidente que sucedió esta madrugada en la autopista General Rumiñahui de Quito, deja como saldo dos fallecidos y tres heridos. Uno de los accidentados es Marco Angulo, jugador de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, quien se encuentra hospitalizado con pronóstico reservado. El accidente sucedió cuando un vehículo se estrelló contra una estructura metálica de un trabajo que se realizaba en la vía en ese momento. En este día 87 de sequía hidrológica, los caudales de los ríos de Cuenca se encuentran todos bajos. El caudal de Mazar se encuentra en los 25 metros cúbicos, cuando normalmente debe tener 150. Mientras que la cota de Mazar bajó de los 2.119 a los 2.116 metros cúbicos, es decir, está más o menos a un metro de detener su funcionamiento. Según los horarios compartidos por la Centro Sur, los cortes energéticos de esta semana serán reducidos en comparación a la semana que pasó. En el caso de Cuenca, los cortes serán de cuatro horas por día, dos en la madrugada y dos en la noche. ¡Gracias!